Bueno pues estamos aquí de vuelta en el canal, vamos a ver un ataque que hace nuestro compañero Cordobesfer a un defensor chino y vemos que lleva 6 brujas, 2 golems, 16 magos, 12 rompemuros, el castillo del clan obviamente y sus reyes y 5 hechizos, pues uno del elixir oscuro vemos como empieza su incursión pues de lo más rápido que puede, vemos que salen dragones del castillo del clan y vemos que lanza sus 6 brujas y lanza muchísimos magos, le quedan 6 magos ahora y acaba de lanzar sus otros 3, lanza su hechizo, un hechizo de rabia y otro de curación bien le quedan pocos rompemuros, los ha esparcido por todo el mapa y se han perdido, pero vemos que llega al centro de la aldea esta aldea está pues un poco abierta a lo que se tiene acostumbrado que es más compartimentada pero bueno, con este tipo de ataque que es bastante fuerte, que los golems van distrayendo a las defensas vemos como se desarrolla de una manera bastante bien y también podemos ver que casi todas las brujas están vivas es decir, los esqueletos se siguen produciendo por montones y vemos que ya prácticamente no quedan defensas por ahí quedan dos torres de arqueras y dos morteros prácticamente, porque ya vemos que esa ballesta está siendo atacada por casi todas las tropas la reina arquera, que bueno, esta vez no está troleando, está atacando a algún almacén que tiene bastante vida y vemos que por el otro lado están algunos magos y unos esqueletos atacando al mortero y bueno, pues los magos atacando ahí a edificios vemos que ya no tiene defensas, ya está completo el ataque, ya prácticamente lo que le quedan son estructuras y vemos que todavía tiene tiempo de sobra y también podemos ver que el hechizo de veneno que llevaba no fue necesario utilizarlo, es decir, ha utilizado cuatro hechizos lo justo y pues le quedan ya prácticamente le quedan varias brujas, le quedan la reina arquera completamente toda la vida le quedan los magos y pues los esqueletos que han producido las brujas bueno, ahorita el problema sería si ese tiempo le daba para destrozar esas estructuras que estaban arriba pero vemos que los esqueletos atacan rápido y acaban rápido con las defensas que están ahí los magos también le colaboran, las tropas que estaban abajo pues intentan subir la reina que le pega prácticamente el último ballestazo y pues el ataque termina en 100% bueno y ahorita vamos a ver como el atacante Jett empieza su incursión con montapuercos este ataque ya lo vimos en reps anteriores, de guerras anteriores el mismo ejército que llevaba el compañero anterior pues lleva dos golems supongo que el castillo del clan llevará otro golem nivel 5 y pues lleva las seis brujas solo que con la diferencia de que esta vez lleva arqueras para intentar hacer el daño por si acaso que no le alcance a hacer todo el daño y bien, pues ahí vemos como empieza el ataque salen globos y un dragón del castillo del clan pero bueno, ahí lanza un golem para distraer vemos que el golem tiene bastante vida, sirve de tanque y lanza unos cuatro magos, la reina arquera y lanza tres brujas todavía le queda suficiente para intentar romper esas estructuras y que sus tropas no se vayan a esparcer, a dispersar por todo el mapa bien, lanza su rey bárbaro que ya saben que si el rey bárbaro encuentra alguna estructura cerca se va por ese lado y bien, en un principio la reina arquera se iría por un lateral pero bueno, ya veremos a ver, ya veremos a ver lanza sus tres hechizos de rabia que tenía todavía le queda un hechizo de salto que pronto lo va a lanzar por la parte de arriba donde está el rey ahí la acaba de lanzar y la bruja y los magos están haciendo bastante daño por todas las partes vemos que un golem nivel 5 está siendo atacado por ese cañón pero la reina arquera está defendiéndolo y acaba de tumbar el cañón ya prácticamente como en el ataque anterior quedan pocas defensas queda un tesla que está atacando arriba queda una torre de arqueras que está bien protegida y vemos que un mortero y hay un compartimento donde quedan las otras defensas bien, la reina está atacando a esa defensa aérea y va a atacar pues a las tropas que estaban compartimentadas la torre de magos pues ni se inmuta hasta que ella por fin tiene, está en su rango y alcanza pero ya es muy tarde, ya la reina que todavía tiene la habilidad que la va a soltar dentro de poco va a ser, bueno, invisibilizada y va a atacar ya prácticamente lo que le queda es ese almacén que va a caer ya y bien, un ataque que como lo dije en el ataque anterior bastante bien planteado ambos se llevaron bastante bien no hubo problema al atacar una estrategia de guerra que se utiliza bastante y que pues es bastante efectiva por lo general si llevas unos golem nivel 4 que ya son bastante más resistentes que al menos los golem nivel 1 por ejemplo y llevas los hot raiders o los montapuercos para sacar el castillo del clan y pues te van a servir bastante gracias a que actualmente se están llevando bueno, se está protegiendo con tropas demasiado fuertes es decir, que no solo que tienen bastante vida sino que también ocupan mucho espacio en el castillo del clan pues es más fácil sacarlos y ya que y por ejemplo antes intentar sacar un grupo de 20 arqueras con unos 4 magos pues le quedaba más complicado pero ya vemos que con estas nuevas tropas que se llevan en el castillo del clan pues es más fácil sacarlo ya que solo son 3 tropas por lo que vimos en este último ataque y bien pues ya no me alargo más en un ataque como ya lo he dicho y también lo dije en el ataque bastante bien planteados que se llevaron a cabo bastante bien con bastante sangre fría y consiguieron el 100% a sus espejos así que espero que les haya gustado si les gustó pueden decírmelo y pueden darle al like si les ha gustado así que espero que las que les sigan pasando bien nos vemos en la próxima y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!